Uh, 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 ah, oh, ah Eres mi bien lo que me tiene extasiado ¿Por qué negar que estoy de ti enamorado? De tu dulce alma que es todo asentimiento Esos hojasos negros de un raro fulgor Que me dominan e incitan al amor Eres un encanto, eres mi ilusión Dios dice que la gloria está en el cielo Que es de los mortales el consuelo al morir Bendito Dios porque al tenerte yo en vida Oh, necesito ir al cielo tisú Alma mía, amor de mi ilusión La gloria eres tú De tu dulce alma que es todo asentimiento Eres un encanto, eres mi ilusión Dios dice que la gloria está en el cielo Es de los mortales el consuelo al morir Bendito Dios porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo tisú Alma mía, amor de mi ilusión La gloria está en el cielo tisú La gloria eres tú Eres tú Eres tú Gracias por ver el video.